Es un partido complicado en los últimos 15 minutos y con 10 lo supieron sacar adelante. En el primer tiempo, en el comienzo tuvieron casi arrancar en desventaja con el penal, pero Sergio pudo atajarlo. Un partido redondito para vos, dos asistencias y un gol, ¿qué sensaciones te quedan personalmente? La verdad que un agradecimiento enorme a la gente de este club y a los compañeros que me dan el apoyo, porque si no fuera por ellos yo siempre estaría muy nervioso entrando en los partidos, pidiendo un par de gols, pero hoy quise jugar para ellos, se dieron estos goles y se me dio a mil gracias.